Los bancos están en alerta máxima por una amenaza de hackeo a cajeros automáticos por parte de un grupo delictivo en la Ciudad de México. Así lo dio a conocer Ceproban, Seguridad y Protección Bancaria, quien dio a conocer que tienen elementos suficientes para confirmar que un grupo delictivo que opera desde la Ciudad de México estaría planeando un hackeo masivo en cajeros automáticos. Ceproban detalló que, si bien el ataque cibernético en contra de los cajeros automáticos está siendo operado desde la Ciudad de México, para el golpe que habrían dividido en un total de 53 células. Aunque se proban no específico la fecha en que ocurrirá el hackeo, algunos han especulado que podría ocurrir durante la jornada del 2 de junio, aprovechando el tema de las elecciones que mantendrá ocupadas las fuerzas del Estado. Además de los cajeros automáticos de la Ciudad de México, también se tienen previstos golpes cibernéticos en Querétaro, Puebla y otros estados aún no especificados. Por la alerta generada, hicieron un llamado a la población para que durante los próximos días privilegien las transacciones monetarias digitales, es decir, utilicen aplicaciones bancarias para los pagos. Gracias. 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 Gracias.